Es una tarde otonial y vuelan ya las hojas secas El viento frío golpea la canción que mi alma encierró En la añoranza de un sol, de una amistad y de un poema El árbol seco es un símbolo de mi tristeza ¿Cómo decir en un canto sin cantar que en mi cabeza No cabe otra alegría que el Señor y su presencia? No cabe otra esperanza que su amor y sus promesas Que me hacen ver adelante la primavera Son muchos años que nos conocemos y en muchos caminos Yo le he fallado y él me ha sido fiel, me sacó de peligro Yo me he quedado tirado, él me ha levantado, es mi amigo Otros me han abandonado, he quedado radiado él conmigo Por eso haya alegrías o no, siempre lo sigo La tarde es gris y la bruma desdibuja la silueta No hay ni un amigo al alcance en quien volcar mi insuficiencia Estoy llorando otra vez solo ante Dios como una queja Y los gemidos de mi alma son extraña lengua Pero no despreciaré de mi Señor tan grande escuelas Si solo él quiere limar a fondo y bien mis asperezas Si él solo quiere dejarme una canción y una tibieza Que le haga bien al que sufre y nunca se consuela Son muchos años que nos conocemos y en muchos caminos Yo le he fallado y él me ha sido fiel, me sacó de peligro Yo me he quedado tirado, él me ha levantado, es mi amigo Otros me han abandonado, he quedado radiado él conmigo Por eso haya alegrías o no, siempre lo sigo Por eso haya alegrías o no, siempre lo sigo Por eso haya alegrías o no, siempre lo sigo Haya alegrías o no ¡Gracias! 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 Gracias.